¿Qué sentimiento me va? Cada vez que yo me acuerdo De los rumberos famosos ¿Qué sentimiento me da? Oh, oh, ya no Murió, ya no pozo La muerte de André Amarón Malanga también murió Cayó Lilón y Pablito Murió Mulense y René Oh, oh, ya no Murió, ya no pozo Sin chano yo no quiero bailar Sin chano Pero no puedo más Sin chano Yo no voy más, yo no voy más Sin chano En la rumba yo no voy más Sin chano Yo no quiero bailar en la rumba Sin chano Ay, pero yo no voy más Sin chano De pianista quiere tocar Sin chano Rompete muchacho, rompete Estás escuchando Fiesta Latina Vaya, que Dios te venga en la gloria Ay, mira, nena, no quiero bailar Sin chano A la rumba yo no voy más Sin chano Si chano, pozo no vuelve, no voy más Sin chano Posa yo no voy más Sin chano Posa vuelve, yo no voy más Sin chano Me da la gana, yo no vuelvo más Sin chano A la rumba yo no voy más Sin chano A la rumba yo no voy más Sin chano ¡Vaya, amigo!